El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Educación, ha realizado un estudio sobre las necesidades específicas de apoyo educativo, con el objetivo de hacer una evaluación diagnóstica del alumnado que presenta estas necesidades. Se ha realizado un análisis para conocer la realidad actual de la ciudad a este respecto, así como una guía de recursos en la que se recojan todas las entidades, tanto públicas como privadas, que disponen de servicios específicos para atender a este sector de la población. Así lo ha anunciado el alcalde, quien ha comparecido junto al Delegado de Educación, José Alberto Cruz, y a la concejala y anterior responsable del área de Esther Gómez. Hay que resaltar que los niños y niñas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, engloban al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad o trastorno grave de conducta, al alumnado con altas capacidades intelectuales, al alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo español, al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, al alumnado con condiciones personales o de historia social compleja, y al alumnado con enfermedades raras o crónicas. El alumnado que presenta estas necesidades debe tener una atención especializada, atendiendo a los principios de no discriminación y normalización educativa, cuya finalidad sea la integración. Por ello, el Ayuntamiento se plantea dos objetivos con la realización de este diagnóstico de la realidad. El primero es conocer los recursos y posibilidades existentes en la localidad para el desarrollo integral de este perfil. El segundo es conocer las posibilidades existentes para la normalización y equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. Es trabajar por la integración, es no dejar a nadie atrás en el proceso educativo y, por tanto, es muy necesario conocer los recursos y las posibilidades que hay en la ciudad. Todo eso lo queremos plantear desde la normalidad, desde la mayor equidad, desde el equilibrio con atender a las desigualdades y que, por consiguiente, no se vayan a incrementar, sino que se vayan diluyendo y se genere una incorporación total. En ese sentido, pues, todo el alumnado con necesidades especiales educativas debe de comenzar esa atención desde las edades más tempranas y ese es el marco principal. Lo que estamos diciendo, por tanto, es un propósito, un camino que estamos haciendo, pero que nos comprometemos a seguir creciendo e incrementando, pues, del mismo modo que, a nivel de vivienda, hay que hacer un esfuerzo por integración, a nivel de la salud, hemos hecho un esfuerzo para que la salud pública llegue a todo el mundo, es la educación, es la educación para todos, pero también es la integración para todos de ese alumnado con necesidades especiales que pueden ser con trastornos graves de conducta, con discapacidad, con altas capacidades intelectuales o con dificultades de incorporación tardía a la educación, por ejemplo, o de enfermedades raras o crónicas. Se ha realizado un estudio detallado sobre las necesidades de nuestros hijos, de las familias en Chiclana, con la colaboración, como ha dicho el alcalde, de entidades públicas y privadas, que nos han aportado la información necesaria para diseñar una guía de recursos útiles para cada etapa del desarrollo de nuestros hijos, teniendo en cuenta la etapa de atención temprana, de escolaridad, la laboral y la de ocio, considerando que todos estos recursos ayuden a crear un camino más seguro, más cercano y más adaptado a las capacidades de nuestros hijos e hijas. También queremos dar visibilidad a las distintas discapacidades, como bien ha dicho el alcalde, hay mucha diversidad funcional, que existen en Chiclana, tan necesarias para que se consiga una inclusión social real, intentando que su gente y su entorno vaya cambiando de manera que haga partícipe a este tipo de colectivos tan capaces de desarrollarse cada día. Por ello, agradezco a este Gobierno que apueste por realizar determinadas acciones para que nuestra ciudad sea más inclusiva y que nuestros hijos tengan la posibilidad de futuro en su propia ciudad. Como dato para entender un poco el contexto también en el que nos situamos, en el año 2020 la población de Chiclana era algo más de 85.000 habitantes y el 20,7% eran menores de edad. Pues de ese porcentaje, el 9,14% ya había sido diagnosticado por las necesidades educativas especiales. Esto quiere decir que estamos hablando de una magnitud que es relevante, que hay que tener en cuenta y por ello este trabajo es fundamental para la inclusión de todas las personas de nuestra ciudad. Hay que entender también que cuando hablamos de necesidades educativas especiales, todos los jóvenes, todos los niños y niñas suelen en algún momento de su etapa escolar suelen presentar algún síntoma de que necesite alguna atención especial, pero cuando nos referimos a necesidades educativas especiales estamos refiriéndonos a personas que lo requieren para volver al nivel curricular propio de su edad, que es lo más importante.